Sepan que este proyecto está diseñado para ser uno de los complejos más completos y vanguardistas de seguridad del país. Además de ser una infraestructura estratégica y muy importante para las acciones de seguridad pública que se requieren en nuestra zona metropolitana. Sin duda, con la operación futura de esta edificación, estaremos mejorando la atención de los ciudadanos en materia de seguridad, pero además, brindaremos a nuestros elementos, las herramientas y las instalaciones adecuadas para desarrollar su trabajo con calidad y con eficiencia. También de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública. Trabajamos, lo sube siempre de la mano, por el bien común, trabajando por Baja California. Sin duda, va a venir a beneficiar. Afecta a nuestras niñas y niños y jóvenes. Señor secretario de Francia, dentro de las estrategias que el gobierno de Baja California. Gracias. 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 Mientras tanto hasta esta está subida. ¡Gracias!